¿Qué debilidades tienen las pymes? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 928. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de los negocios, de cómo abrirnos camino a través de los diferentes canales digitales. Sobre todo nos enfocamos en analizar el enfoque de los negocios B2B y sobre todo en ambientes a través de mejorar nuestra presencia por LinkedIn, obviamente nuestra web y todo lo demás. Bueno, hoy estamos en miércoles más, 13 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre qué debilidades tienen las pymes. Y es que si tu cliente es una pyme, procura que esa propuesta de valor que tú estás ofreciendo ayude a mejorar esas debilidades que vamos a hablar el día de hoy. Así que antes de empezar, ya saben, hacer la cordial bienvenida a todos aquellos y la convocatoria para todos aquellos profesionales leads que quieren conseguir leads, perdón, en el ambiente B2B, es importante aplicar un sistema de generación de oportunidades de negocio a través de LinkedIn. Es lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías leads for sales. Y pues la próxima, digamos, edición está por arrancar el 27 de abril. Así que para si quieren presentar su candidatura, llenen el formulario. Y estas mentorías están enfocadas en empresas con un tamaño de tres, más de tres comerciales. Pero si tú eres un comercial solo o un profesional solo, que estás una startup o un pequeño autónomo y que también necesitas modificar o aumentar tus ventas, pues sí te sirven estas mentorías. Revisa todo al final, sobre todo al final de las preguntas frecuentes. Ahí te contamos un poco más si es que ese es el caso. En todo caso, vamos a entrar en materia. La semana anterior habíamos hablado sobre los dolores que tienen las startups, ¿no es cierto? Que son las que recién están empezando, que se están abriendo camino, que tenían ciertas dificultades, temas de financiamiento, que tenían ese tema de la confianza, de generarse un hueco en el mercado, de manejar el producto, un market fit. Lo habíamos hablado, ¿no es cierto? En forma general. Hoy vamos a hablar sobre las debilidades de las pymes, ¿no es cierto? Y primero vamos a entender qué duele al directivo de una pyme, al que está a cargo de la pyme, ¿no? Bueno, primero, a veces son personas que tienen muchísimas tareas, son multitareas todavía. Hay una cultura, digamos, en torno a la empresa, enfocada solo a las decisiones del dueño, ¿sí? Normalmente aquí falta un poco de profesionalismo, hay desorganización, incluso hay falta de reconocimiento de métricas de desempeño, es decir, no hay esta cultura de ir midiendo y evaluando el desempeño de las personas. E incluso esto puede provocar que haya poca o nula capacidad para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta desde el punto de vista profesional de la persona del directivo que está a cargo de una pyme, En forma general, diríamos que los dolores de las pymes también, bueno, como yo creo que tanto en las startups como en las pymes, la falta de financiamiento puede ser un esquema complicado, es decir, que haya una escasez de capitalización, que incluso haya la posibilidad de buscar un socio nuevo para que ayude a inyectar ese financiamiento que se necesita, ¿no es cierto? E incluso cuando hay la posibilidad o se ve como una estrategia de ampliar una unidad de negocio, nos puede faltar solvencia financiera, ¿no? O estar con el dinero con las justas. Incluso yo diría que el no saber manejar bien el flujo de cajas parte de no tener el dinero, y de pronto porque falta el conocimiento es algo que son los dolores en lo que tiene que ver con el financiamiento. Ahora, también hablando en el capital humano, resulta también que dentro de las pymes puede haber la dificultad de atraer talento humano, traer nuevo conocimiento porque posiblemente no hay la capacidad financiera para pagar a estas personas, ¿no es cierto? Y pues difícil de que estas personas vengan. También en algunos países y en otros cada vez los impuestos altos para las pymes, que son de pronto hasta asfixiantes y que cortan el flujo de caja, ¿sí? Estar, y esto es importante también, y hay muchas empresas, yo he conocido muchas empresas, que han tenido su gloria, su punto de éxito y por lo cual pudieron crecer hace años atrás. Pero cuando se tienen que enfrentar a nuevos desafíos, nuevos retos, como el que está a cargo es el líder, el de la empresa, y a veces esto es un poco la resistencia al cambio, ¿no? Esa poca flexibilidad. Y no se diga, esa flexibilidad es mucho más difícil cuando estamos trabajando productos físicos, porque incluso no se diga si estamos trabajando en temas de producción, ¿no? La productividad en ambientes donde tienes que manejar una fábrica o la elaboración de ciertas cosas, pues es esto realmente súper cambiante y al menos pasando el COVID ha sido muy difícil para muchas de estas empresas pymes que tenían pues su ya logística para la generación y producción de productos físicos. Es más difícil. También la poca digitalización, la poca productividad de procesos, tomando en cuenta que es interesante y es relevante automatizar procesos, y esto a veces las pymes no lo tienen contemplado. También el hecho de que ya comienzas a competir, compites por un lado con los más grandes, que son las multinacionales, y por otro lado con las más chicas, que son las start-up, u otras empresas que están en otras localidades, producto de la globalización, ¿no es cierto? Adicional, la alta inflación que está pegando en todos los países, este tema del océano rojo, no sé, ya habíamos hablado en algún momento, voy a ver si encuentro el podcast y les dejo las notas del programa, es decir, comenzar a trabajar sobre un mercado saturado, por eso la relevancia de trabajar en la especialización o comenzarse a especializar en algo para diferenciarse de la competencia. Y al final del día, esta vulnerabilidad que pueden sentir estas pymes, con todo esto que habíamos hablado, que no sabe por dónde podría hundirse el barco, y pues esto hace que los altos directivos puedan tener estas debilidades, estos dolores. ¿Por qué estamos haciendo estos episodios? De hecho, vamos a hablar también sobre las debilidades, los dolores de las multinacionales, porque si nosotros queremos enfocarnos en estos clientes, o sí, como decíamos en la intro, si tu cliente es una pyme, pues bueno, saber qué debilidades están teniendo estas pymes para que tú puedas con tu propuesta de valor ayudar a eliminar esos miedos, ayudar a pulir estas debilidades, a mejorar, a transformar estas debilidades en fortalezas, pues ya tienes un paso ganado. Así que bueno, con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, en el cual vamos a hablar con Antonio Morey sobre la empleabilidad, análisis del perfil profesional. Una entrevista realmente muy valiosa, en la que comparte cómo los profesionales pueden darse a conocer a través de diferentes técnicas, utilizando el perfil profesional de LinkedIn, que yo les puedo comentar que es parte de lo que nosotros hablamos. Y bien, cierto, nuestras mentorías no están enfocadas para empleabilidad, pero es que al final del día un empleado lo que hace, a diferencia de una, de un profesional que quiere vender sus productos, pues el profesional que busca empleo busca venderse a sí mismo. Entonces, los conceptos son parecidos. Digamos que yo diga, digamos que el concepto es, la esencia es la misma, solo con diferente enfoque. Así que les dejo, espero que les sirva esto y no se pierdan la entrevista del día de hoy. Compartan el contenido, ya que están en los podcatchers, dejen sus valoraciones de cinco estrellas. Por favor, nos ayudan a que el contenido esté gratuito, siga creciendo para que más profesionales puedan escucharlo. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Chau, chau.